Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tengo el gusto de traer al canal un pequeño homenaje a que fue un avance tecnológico de algo que, si bien ya existía y que con toda seguridad conocéis, permitió que fuera más asequible a todo el mundo, más portátil y más moderno, abriendo un campo de posibilidades futuras sin precedentes. Te hablo de la radio de transistores, en concreto de la primera radio de Sony. Así que quédate hasta el final y te lo cuento. La TR-55 lanzada en 1955 fue la primera radio de transistores de Sony y la primera fabricada en Japón. El uso de transistores permitió que el dispositivo fuera mucho más pequeño que las radios de tubo de vacío anteriores. Haciendo un poco de historia, diremos que Akyo Morita y Masaru Ibuka, que entonces operaban bajo el nombre comercial de Tokio Shunjin Kokyo, lo que después sería Sony, habían estado trabajando en planes para introducir una radio de transistores en el mercado desde 1953. Cuando se lanzó el TR-55 en Japón, en agosto de 1955, fue el primer transistor de radio comercializado en el país. El TR-55 fue el primer aparato que tenía el nombre de Sony, pero la compañía no cambió oficialmente su nombre hasta enero de 1958. En el otoño de 1955, Morita se había reunido con un representante de la compañía de relojes Bulova en la ciudad de Nueva York. Bulova acordó pedir 10.000 unidades con la condición de que llevaran el nombre de Bulova. Morita rechazó el trato. Esto marcaría un antes y un después. En 1955, los fundadores de Sony, Masaru Ibuka y Akyo Morita pretendían construir una radio a partir de un transistor, un nuevo y emocionante dispositivo semiconductor propiedad de la compañía estadounidense llamada Western Electric. Ibuka y Morita viajaron varias veces a Estados Unidos, pero Western Electric mantuvo su escepticismo con respecto a la ambiciosa visión de esta pareja de ingenieros. Como anécdota, puedo decirte que en el libro de Morita, titulado Made in Japan, el autor afirma en Western Electric, me dijeron que con el transistor, el único artículo de electrónica que conseguiríamos fabricar sería un audiófono. Desde luego fue sorprendente lo que la historia después nos mostraría. La frase fabricada en Japón no confería por aquellos tiempos una idea de superioridad que tiene en la actualidad. En los 50, por lo general, los productos fabricados en Japón no resultaban atractivos. Se consideraban imitaciones baratas de los productos de mayor calidad fabricados en Occidente. Pero todo cambió con el lanzamiento de la radio Sony TR55, un revolucionario y compacto radiotransistor que hoy se ha vuelto legendario y que vas a tener difícil para localizar y además puede alcanzar cifras de ventas que no están al alcance de todos los bolsillos. La radio TR55 no solo cambiaría la percepción del público sobre los productos japoneses para siempre, sino que además colocó a Sony en el camino del éxito que alcanzarían con el tiempo. Aunque esa es otra historia y que con toda probabilidad de no haber sido por la radio TR55 es muy posible que Sony hoy no existiera. Aunque no era tan compacto como se pretendía originalmente, el tamaño relativamente pequeño de la TR55 fue una novedad y atrajo la atención de los consumidores japoneses. Y eso es todo por este vídeo. Espero que te haya sido útil, que hayas aprendido algo o si ya sabías esta historia, que te haya traído gratos recuerdos. Me gustaría saber qué piensas de esta radio y de sus creadores. Puedes decírmelo en los comentarios. También me gustaría saber si has tenido alguno de los viejos modelos de Sony en tus manos, tanto la TR55 como otros posteriores. Te pido que me dejes un like y que te suscribas. Gracias por ver el vídeo. Gracias por tu tiempo. Te mando un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chau. 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 Gracias.